Nos enlazamos, nos reencontramos desde Maine, Estados Unidos, con Marco Avilés, periodista, escritor especializado en racismo y identidad, por supuesto, autor de libros como De Dónde Venimos, de los Cholos, que impacta, tendría que impactar a cualquier peruano, No Soy Tu Cholo. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto volver a verte. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por la conversación, por la conexión. Bueno, a ver, evidentemente estamos viviendo una campaña muy particular, donde la candidatura de Pedro Castillo expresa un montón de mensajes, expresa un montón, como ya lo has estado también declarando en estos días, estereotipos, y expresa, digamos, a ver, cómo realmente tendríamos, o mejor dicho, más que expresar demanda, cómo se tendría que procesar una campaña en la cual, pues, un candidato sin duda ha sido mayoritariamente favorecido por las regiones más empobrecidas, en muchos casos también más desiguales del país, expresa en parte todo eso, y frente a ello está la necesidad, por supuesto, de hacer un debate lo más serio y democrático posible. ¿El racismo se expresa en una campaña como esta? ¿De qué manera? Bueno, sí, mira, de manera evidente, después de las elecciones, la cantidad de memes burlándose de Castillo que inundaron las redes fue increíble, ¿no? O sea, memes donde se le cambiaba el color del pelo, se hablaba de... ¿Peter Castle? Peter Castle, ¿no? Había este meme que decía, ¿por qué Castillo no está limpiando mi baño? Y un poco de esa manera creo que el racismo empieza como a notarse en su lado más cotidiano y monstruoso, porque digamos que todas estas son las cosas que uno escucha en el salón de clases, en el colegio, en la universidad, en la calle, ¿no? Pero ahora encarnada en un político creo que el peligro es que este racismo sea capitalizado más bien por quien es la víctima del racismo, ¿no? Porque lamentablemente pues el racismo abre todas estas heridas de un país dividido no solamente entre clases, no ricos, pobres, clases medias, sino también entre este Perú indígena tan distanciado de un Perú mucho más beneficiado por los beneficios económicos, ¿no? Entonces creo que hay todas estas cosas que se van como complejizando en este momento en Pedro Castillo, además de todas estas identidades que él encarna, ¿no? Porque no es solamente andino, es campesino, es provinciano, ¿no? Algo que también lo distingue de otros cholos que han participado en política como Toledo. Exactamente, estaba pensando en Toledo, Toledo era la historia de éxito, si se quiere, entre comillas, ¿no? Del que había llegado a Stanford o a Harvard como él siempre lo publicitaba, el Ustrabotas que llegó allá. Entonces él expresaba, al mismo tiempo uno se olvida, ¿no? Pero la campaña de Toledo en su momento sí tuvo una carga muy fuerte, simbólica también, pero como señalas tenía esa otra parte que de repente lo hacía inofensivo, ¿no? A un sector de la población que ahora ve en Castillo más bien una amenaza, con ese racismo obviamente detrás, ¿no? Totalmente. Ahora, también la diferencia es que creo que Toledo capitalizó muy bien el hartazgo de la población después de diez años, ¿no? Una fatiga de diez años de Fujimorismo, tal, y él era como la única salida. Ahora creo que Castillo no tiene, no está solo, ¿no? Representando, digamos, capitalizando el hartazgo, porque también está Keiko Fujimori, digamos, están en una situación bastante parecida, digamos, la gente no va a votar por uno o por otro como de manera tan fácil, ¿no? Pero sí, algo que me pareció interesante de Toledo es que él sí se puso la vincha y capitalizó la imagen, por ejemplo, de Pachacútec. Claro que sí. Exacto, ¿no? Y con además los discursos de Lian Karp, ¿no? Que lo ponían como el cholo sagrado, etcétera. Pero casi necesita ese tipo de performance, ¿no? No necesita disfrazarse de Pachacútec, ¿no? Él es el profesor de provincia. Claro, claro. El cholo de provincia. En verdad no necesita ponerse demasiado disfraz, no necesita disforzarse. Es, es, claro, tú lo que señalas es el candidato que muchos quisieran encarnar, pero lo acabas de señalar bien también, en el sentido de, a ver, el, no vamos a decir peligro, pero, digamos, el riesgo acá de alguna manera es que se termine capitalizando o el filtro del racismo sea el que se coma esta campaña o ese crisol, esa lupa, sea la principal, la más grande, cuando en realidad hay otras lupas que deberían, que deberían estar muy, muy, muy presentes. La responsabilidad acá de los medios, en fin, las redes son irresponsables por naturaleza, pero de todas estas dinámicas sería, de alguna manera, hacer una campaña posracista, probablemente, para poder centrarnos en lo que sí, de repente, tendríamos que prestar atención. El programa de gobierno del señor Castillo, que no es exactamente progresista, representa un marxismo, digamos, bastante, por decirlo menos, chapado a la antigua y otros puntos, ¿no? Es como señalas, la víctima de racismo podría terminar capitalizando esa falta de debate, en todo caso. Sí, totalmente, porque creo que las personas que vamos a votar estamos como preocupados por los planes de gobierno de ambos lados, pero hay todo este discurso que es como una especie de neblina, ¿no?, entre lo que estamos discutiendo, las entidades, ¿no?, y los planes de gobierno de lo que ellos quieren realmente hacer, ¿no? Pero, mira, lo simbólico de esta campaña se manifiesta ahora, por ejemplo, en la cantidad de carteles que ponen, que han puesto en la vía expresa, en Lima, ¿no? Sí, lo tenemos por ahí, ¿no?, sobre el comunismo. Pero, más allá de lo que dicen los carteles, es, en verdad, se siente que hay una especie de élite hablándole a la población de una manera bastante vertical, casi como diciéndoles, se viene el demonio, voten de esta manera. Entonces, eso también es bastante delicado, porque en este momento la gente creo que no está tan abierta a, creo que, dejarse atrapar por ese miedo, ¿no? Entonces, yo pondría también este tipo de mensajes un poco en el análisis, ¿no?, porque creo que este tipo de campañas pueden ser contraproducentes, incluso para quienes están, digamos, interesados en que gane Keiko Fujimori, ¿no?, porque lo complejo de Castillo es que él tiene muchas identidades que atraen a diferentes públicos. Entonces, no es solamente la identidad de sindicalista comunista, es también el campesino de provincia con el que mucha gente se identifica más allá de la postura ideológica, ¿no? Por supuesto. E incluso captura, digamos, ya pasando al otro punto, nosotros pertenecemos a una generación en la cual buena parte de la identidad política para muchos se definió prácticamente a partir del antifujimorismo. No digo todos, pero un sector muy importante. Entonces, también hay un voto de centro, supuestamente de centro, que si bien en cualquier otra circunstancia hubiera defendido ciertos valores que ahora quiere encarnar Keiko Fujimori, de ninguna manera van a votar por Keiko Fujimori. Entonces, o se supone que de ninguna manera van a votar por Keiko Fujimori. Aún así metiéndoles miedo, como señalas. Entonces, ¿dónde debería un poquito comenzar a desarrollarse el debate, Marco? Porque en un país tan cargado de símbolos tampoco es fácil, ¿ah? No, claro. Ahora, mira, creo que la campaña empezó bastante, digamos, bastante acelerada con este apoyo de Vargas Llosa, ¿no? O sea, él, Vargas Llosa, como abrió la campaña a una intensidad, como creo que muy fuerte, porque él ofreció su apoyo, que es comprensible dentro de la lógica de lo que hace Vargas Llosa, es comprensible, pero no pidió o no exigió compromisos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Keiko Fujimori? Y dentro del tema de las identidades, ¿no? Ella lleva casi como brazo derecho a Alejandra Aguinaga, que está procesado por las esterilizaciones forzadas, que afectó a una gran comunidad en los Andes, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo personas que, digamos, están vinculadas a esta historia, no? Digamos, están en contra del Fujimorismo, pero de una manera casi como personal, podrían votar por alguien que insiste en llevar a Aguinaga como brazo derecho. Entonces, creo que los compromisos de Keiko tendrían que verse también a ese nivel, ¿no? Ella no, me parece, ¿no? Que no está haciendo gestos para acercarse a este antifujimorismo. Pones ahí, vamos a ir a una pausa, vamos a regresar después de la pausa, pero te dejo con esta inquietud precisamente porque ahora también hay todo un debate sobre la eficacia de los gestos, tanto por el lado de Castillo como por el lado de Fujimori. Pienso como tú, en el sentido que los gestos deberían ser muy concretos, no solamente diciéndolo, sino demostrándolo con hechos, con asociaciones, por decirlo así, nuevas asociaciones. Pero hay quienes señalan que eso no sirve de nada en circunstancias como estas, y uno a veces ya no sabe qué les puede servir a los candidatos. Regresamos tras la pausa. Estaba pensando Marco Aviles, acordándome, ¿no? O sea, nosotros a los candidatos pues nos referimos como el chino, ¿no? Este, el gringo, si fue PPK, el colorado, decían Forsyth, ¿no? El Cholo, Toledo, ¿no? Son códigos que a nosotros nos parecen inofensivos, pero son inimaginables, por ejemplo, en el lenguaje mediático, por ejemplo, en Estados Unidos, donde estás, donde hay por supuesto expresiones de racismo, pero ese tipo de temas ya son prácticamente inaceptables, ¿no? Por más chistositos que nos parezcan. Esto tiene que ver con el hartazgo que tú expresabas del racismo en los libros que comentábamos, ¿no? El hartazgo de la sociedad, me refiero. O de parte de la sociedad. Sí, totalmente. Y hay una cosa que me parece interesante para atender en Estados Unidos, es por ejemplo que dentro de los debates que hay entre candidatos, ¿no? Hay uno de los capítulos del debate, así como se habla de economía, de migración, de la política exterior, hay una parte donde se habla de, los candidatos hablan de racismo, ¿no? Y tanto Trump como Biden, por ejemplo, en la última elección tuvieron que hablar de cuáles eran sus políticas en torno al racismo, ¿no? Y entonces lo que llama la atención en el Perú es, siendo un país abiertamente racista, tan castigado por el racismo, ¿por qué, por ejemplo, el racismo no se toma en cuenta en los debates o en las entrevistas? No sé, digamos, ¿no se les exige un poco a los candidatos qué van a hacer en torno a ese problema, ¿no? Es bien interesante porque lo que algunos reivindican como parte de la identidad nacional, ¿no? Esta suerte de racismo, según esta perspectiva, inofensivo, para buena parte de la población es absolutamente indignante, inaceptable, insoportable. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, pensando en algo que nos gusta decir cuando hablamos del Perú, de la diversidad, ¿no? La diversidad, no, el Perú es diverso, hermoso y tal, pero por ejemplo, cuando hablamos de cuál es la situación de las comunidades, por ejemplo, afroperuanas, ¿no? De las comunidades asiáticas, comunidades indígenas y tal, el tema se vuelve incómodo porque estamos hablando ahora de situaciones de marginación, de pobreza, ¿no? Porque estas comunidades están como marginalizadas, ¿no? Afroperuana, que parece que no fuera tan grande, la verdad es muy grande y son como gente que arrastra todavía los rezagos de la esclavización, ¿no? Y, por ejemplo, de eso no se habla mucho porque también ocurre que no vemos a muchas personas afroperuanas en los debates públicos, ¿no? Están también como marginadas en ese sentido, ¿no? Pero me gustaría a mí, por ejemplo, que sería interesante que en un debate, ¿no? Se les pregunte a los candidatos sobre estos temas, ¿no? ¿Qué harían sobre cuál es su política antirracista, ¿no? Para detener el racismo, ¿no? Y eso creo que podría sacar cosas interesantes, ¿no? Así es. Porque ahorita, en temas de racismo, estamos en piloto automático. También hay piloto automático en ese sentido, ¿no? Claro que sí. Bueno, y abriéndonos más a lo que señalaba antes de la pausa. En situaciones como estas, con estos antis que tienen que ver en parte con lo que estamos diciendo, pero hay antis que tienen que ver con el tema ideológico, el gobierno que representa a cada uno, la carga que significa el fujimorismo en un país como este. ¿Vale de algo que los candidatos acojan aliados, jales, como se decía antes? Porque, claro, uno dice, el candidato puede decir lo que quiera, lo que le provoque, o sea, pero en realidad lo que de alguna manera va generando o aterriza ese compromiso es la gente que se va sumando. Y hay quienes señalan, porque en Perú ya estamos como una suerte de post campaña, ¿no? Ya nada sirve, más o menos. Entonces, lo que te dicen de un lado es, bueno, no, no importa si tú llamas a tal o a cual, porque en realidad eso no va a tener ningún efecto. Y hablabas de Vargas Llosa, que ha dado su apoyo sin exigir un compromiso como tal, pero Nuevo Perú lo acaba de hacer, acabamos de conversar con una congresista electa de Nuevo Perú, que también le ha dado el apoyo sin siquiera reunirse con el señor Castillo. ¿Sirven estas alianzas? Y me interesa mucho tu perspectiva, además, con una mirada un poquito desde fuera, que siempre es interesante, para no quedarnos mirándonos el ombligo. Sí, a mí me parece, o sea, depende de qué tipo de alianzas, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer o el otro día, cuando Hernando de Soto anunciaba con suspenso, ¿no? Que iba a dar su apoyo, creo que a la misma hora en que estaban pasando los Oscars, ¿no? Una especie de suspenso, y decía, pero, ok, si Hernando de Soto apoya a Castillo, apoya a Castillo, en verdad eso es como un beneficio a Keiko Fujimori. Si apoya a Keiko Fujimori, en verdad es algo que Castillo va a capitalizar, ¿no? Entonces depende de quién. Y yo creo que en esta circunstancia, por ejemplo, hay que ver a quiénes le están hablando, dónde está Castillo, está recorriendo los pueblos o tal, mientras que Keiko está recibiendo este apoyo de empresarios con todas estas campañas, ¿no? Un poco estrafalarias, que creo que lo único que están aumentando en su caso es esta mochila, porque está recibiendo el apoyo de ese Perú de élite, que entre comillas se dice vive de espaldas a la realidad o mirando su propio ombligo, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? Y dentro de eso creo que se puede leer el apoyo de Vargas Llosa. ¿Le sirve? ¿Qué tanto sirve ese apoyo, no? ¿Cuánto puede servirle en esas circunstancias el apoyo de alguien como, por ejemplo, ¿no? Roque Benavides, Raúl Díaz Canseco, ¿necesita más de eso? Entonces yo creo que ahí hay un movimiento, por ejemplo, por el lado de Castillo mucho más estratégico, me parece, ¿no? Porque no está buscando ese tipo de apoyo, quizás está buscando estas alianzas más bien con zonas populares, ¿no? Y creo que eso es algo que hay que ver, ¿no? Ya no el apoyo de los nombres propios, sino alianzas con sindicatos, ¿no? Con comunidades, con sectores del país, que creo que pueden ahora ser bastante significativos. Es algo que mencionaba el politólogo Gonzalo Banda, ¿no? Que decía que desde Arequipa a él le cansaba mucho que el análisis de la política estuviera hecha y pensada siempre desde Lima, ¿no? Y el apoyo también a los políticos siempre es un apoyo como de sectores de Lima. Y creo que el problema de esta campaña que nos está planteando a todos creo que es precisamente que los apoyos que pueden pesar en este momento no son ya de Lima, ¿no? Y bueno, ese es el gran reto ahora, creo, ¿no? Ese es el gran reto, efectivamente. Gracias, Marco Aviles. Un gusto conversar como siempre contigo. Gracias.